Si quieren disfrutar de uno de los mejores atardeceres del planeta... ...no se pierdan este nuevo capítulo de El Turista... ...navegaremos al atardecer en el delta de Locabango... ...en Botswana... ...y con un poco de suerte... ...podremos incluso ver hipopótamos... ...el segundo animal... ...que más seres humanos mata... ...en el continente africano. Un saludo amigos, desde Botswana... ...y con un poco de suerte... Samba al día. ...la gente!